Para besarte, sentí que cuidarte cuando estés Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Blas Corazoso Gran A favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión De primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante Programón, el día de hoy Les avisamos, y está Laura Bozzo En las instalaciones de Imagen Televisión Mucho que platicar Llegó Laura y inmediatamente le dijo a uno de nosotros Que pase el desgraciado Y no era yo, te los advierto Así que, y viene a aclarar varios puntos con Rubalcaba y con Infante Me parece muy bien Bienvenida Laura, Bozzo Estadio Platicando La oportunidad de estar al lado de Mona Noguera Mona, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de ver a Laurita por acá En unos momentitos la vamos a entrevistar Y comenzamos, señores ¿Cómo andas? Muy bien, gracias a Dios, venid a toda la gente Vamos a arranquearnos el programa porque está muy bueno Buen provecho a la gente que está comiendo Pero fíjense que hace unos momentos entrevistamos a Federica Zodi Ella es hermana, media hermana de Laura Zapata y hermana de Thalía Ahí le preguntamos de las recientes declaraciones que dio la señora Laura Zapata En el sentido de que calificó a su papá, al doctor Ernesto Zodi Como alcohólico y abusador Vean esto Ándale Bueno, alejada no, 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 no puedo estar alejada de mis hermanas Alejada de la prensa sí Yo me llevo muy bien con mis hermanas Nos juntamos, platicamos Respeto sus actividades O sea, yo con todas Yo, yo estoy Yo no tengo problema con nadie ¿Cómo recordarán a su mamá ocho años de edad? No, bueno, pues imagínate 10 de mayo Mi mamá siempre, siempre está precepta más viva que todos ustedes y que yo misma Y los platicamos Porque de pronto hay muchos síntomas parecidos Entonces, de pronto, hermana, me siento así No te preocupes, mira, esto y esto O sea, yo no hago ninguna declaración de ese tipo Yo creo que son cosas personales, familiares Ella tendrá su perspectiva, no lo sé ¿Por qué tiene este rencor, Laura Zapata? Ni me preguntes, pregúntaselo a ella Bueno, según palabras de Laura Zapata No nos tocó vivir en la casa de los perros En la colonia de Santa María de la Rivera Ni verlo, pero los testimonios que Laura Zapata Por ejemplo, me ha dado a mí en el mundo que cambió mi destino Y en otros lugares Es que el doctor Ernesto Soddy Payares Que es el papá de las otras hermanas De tal y sus hermanas Las hermanas Soddy Fue tremendo con Laura Se trató muy mal con Laura Y Laura tiene un gran resentimiento Y yo creo que ese resentimiento Yolanda, la mamá de Talía Se murió y no lo resolvieron Yo me acuerdo cuando estuve en la cabina de radio A Laura Zapata y a... ¿Cómo se llama la hermana que secuestró? Federica No, pero Ernestina 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 le dijo Tú planeaste mi secuestro Delante de mí Ay no Le dijo Tú planeaste mi secuestro Tú tuviste que ver Y le dice a Laura Zapata Si me pides perdón ahorita Te doy otra oportunidad No te voy a pedir nada Porque tú planeaste mi secuestro Delante de mí Al aire Y también la fractura que se da Con Talía Con Tomi Motola Ellos dos En contra de Laura Cuando ella hace esta obra También hablando del secuestro Y hay que mencionar también Si vimos a Federica Nos dio una entrevista Es porque dio esta plática Justo de este padecimiento Que tiene Angioedema hereditario Claro Que es fuerte para ella Porque son edemas de la piel Es hinchazón en la cara Es hinchazón también En las vías respiratorias Entonces también Ella no se la ha pasado No se la ha pasado bien Pero está tratando De dar estas prácticas Para que aprendamos de esto Oye Gus Sácame una duda Ella es la que ayudó a Mitzi A salir de No lo sé Según yo Era Federica Ella profesa la fe cristiana Y Talía Talía también es cristiana Talía No sé si va a ir a una iglesia Pero ella deja entrever En sus publicaciones Es cristiana Pero ella se casa En la catedral de San Patricio Que es católica Que es católica Porque la rentaron Es que ella le O sea rentaron la O sea como es la capilla Más bonita de Nueva York Ajá Claro Ahí pues la rentaron Para casarse Pero bajo la religión cristiana Pues es que era una promesa Que le tenía a su mamá Porque de chiquita La mamá le dijo Una vez que fuera a Nueva York Tal y tú te vas a casar En esta iglesia Y yo te quiero ver casarte aquí Y lo cumplió Ella su madre como decretaba Decretaba todo Todo lo que iba a pasar a Talía Tiene mucha razón Era una mujer muy inteligente Exactamente Muy ambiciosa Soy doña Yolanda Oigan fíjense que hemos seguido Muy de cerca El estado de salud de Sergio De Facio Y al igual que los medios Sus amigos también Han estado muy al pendiente Y ayer se unieron Para ayudarlo A pesar de las inclemencias Del tiempo Amigos y colegas De Sergio De Facio Se reunieron En el Teatro Centenario Coyoacán Para ofrecer un show cómico Y recaudar fondos Para el actor Tras haber sido sometido A una cirugía Para retirarle Un tumor en la cabeza Mira nada más Que aguacero cayó Está inundado Acá no pudimos Estacionarnos Pero pues este Con la gente que venga Aquí estamos Carlos Bonavides Apoyó a su amigo Nadie está exento De vivir este tipo De episodios Nosotros Dependemos siempre De un hilo Y más los comediantes Entonces nos enfermamos Y si no ahorraste En tu vida Como el 99.99% Pues entonces Te enfermas Y es una desgracia Por su parte Ricardo Gil Recordó el primer día Que conoció a Sergio Hombre que ha sobresalido Ante cualquier adversidad Yo lo conozco Hace 20 años Yo creo Surge de Contacto Con la televisión Y con la comedia Coincidimos En muchas cosas El gremio De la comedia Es pequeño Entonces Pues siempre nos vemos Si no es una cosa Es otra O compartimos escenario Entonces Lamentablemente Tenemos que vernos seguido Nada, no es cierto La ayuda No solo ha llegado De este tipo de eventos Pues hay más gente Que se ha unido A otras causas Para apoyar Al actor Nosotros asistimos A un evento En Iztapaluca Del presidente municipal Del ingeniero Eduardo Portugués Y del doctor Enrique Mejía En donde se unió La alcaldía Bueno Más bien El municipio Para hacer una cooperacha Y este Fui invitado Para recibir ese dinero Son 10 mil pesos Lo que se juntó Pero bueno Yo creo que todo Se va sumando Wow Por supuesto Todo suma Todo suma Pero Yo creo que si hay Unión entre los comediantes Y demás Pero Yo creo que también Cuando vas a ayudar a alguien Ayúdalo con todo Al cien Habla a los amigos De los medios de comunicación Las redes sociales Un community manager Que ayude A que se difunde Y demás Fue poca gente Entonces aquí Lo que se necesita Es que el señor de Facio Tenga más dinero Pero la soberbia De que Ay se hace en mi lugar Entonces aquí No ha llegado la gente Esa es la realidad Y que creen Fíjense que el comediante Acudió a este evento Recién operado Y escuche como fue Todo este proceso Fue muy doloroso El pasado 14 de mayo De este año Sergio de Facio Fue nuevamente Intervenido quirúrgicamente A pesar de que Pasaron pocas horas De esa cirugía El actor acudió Al evento Que le realizaron Para recaudar fondos Y ayudarlo Económicamente Si horas Este Mucha gente Me recomendó Que no saliera Pero vienen Muchas amistades Vienen los doctores Los invité A la oncóloga A ver si viene Y este Y me parece Una grosería También de mi parte Que no viniera Aunque sea un ratito Voy a estar A mí me enseñaron Que solamente muerto Puedo faltar una Función Si tenía yo Mucho dolor Porque ya me explicó El doctor Me tuvo que volver A quitar Lo que La piel de la espalda Para quitarme Los clavos Que estaban estorbando Los tornillos Y volver a ponerlo Entonces ya no Toda la herida Ya no Ocupaba Todo la cabeza Entonces tuvieron Que restirarme Como si fuera Una liposucción Estuvo consciente Durante toda su operación Solo fue Anestesia local Yo estaba consciente Fue pura Anestesia local Entonces cada vez Que me dolía Les decía Ahí me duele Y me Ah, espéreme Ahorita te pongo Anestesia Pero es toda la cabeza No sé si les No No Tengo como 40 puntadas Y me aguanté Si se me salieron Dos lágrimas Te ponen una cosa En la cara No sé por qué Pero estaba yo cubierto Pero sí Este Y me decían Estás bien Porque se me subió La presión También ¿Cuánto duró La operación señor? Como dos horas Y media Más o menos Pero fue local Te digo No estaba yo Dormido completamente De Facio Explicó los cuidados Que debe tener Tras esta intervención Tengo cita De nuevo Con el cirujano Plástico El martes Pero en su consultorio Otra vez A las 3 de la tarde Me tienen que estar Revisando cada semana Para ver si Ya está cicatrizando La herida Que es grande Las indicaciones Pues son las mismas No puedo hacer Esfuerzos No puedo Hasta que Vaya yo La semana que entra A ver si ya estoy mejor Ay caray Lo acaban de operar Era Tenemos imágenes De la operación De Sergio De Facio Lo abrieron Así en 4 Las cabezas Son demasiado Fuertes Y El estar ahí Dios quiera Sergio De Facio Que te cures Que te alivies Que Dios Que la Virgen Te ayude Y He escuchado Cada cosa Por ejemplo Ya dejaste testamento Y dices que no tengo Nada que dejar O sea Lo que tengo Tengo un carro Que lo estoy pagando Rento un departamento Porque yo tenía una casa Una casa Un departamento Y esa la tuve Que vender Para pagar los estudios A mi hijo En el extranjero Y la propiedad Que tenía La vendí Para que mi hija Pudiera estudiar Estás hablando De un buen ser humano Pero Yo creo que Aquí lo importante Es cuando los hijos Tienen que De alguna manera Regresarle Todo ese amor Y todo ese apoyo Que les dio Pues ojalá Sí Porque él no se ha separado De ellos Ojalá Oigan Otra actriz Que ha tenido Muy serios problemas De salud Es nuestra querida Muy querida Rosita Pelayo Yo acabo de estar En su casa Y es muy doloroso Verla La situación Es tan delicada Que los doctores Se rehúsan Se rehúsan A ayudarla Rosita Pelayo Compartió de primera mano Cuál es su estado Actual de salud Tras las cirugías Y tratamiento A los que se ha sometido Para combatir Su parestesia Y artritis De un tiempo Cuando me operaron Para acá Pues se han surgido Muchos problemas No me he logrado Componer Realmente Sigo con la parestesia Fuertísima En pies y en manos Muy fuerte Con dolores Terribles Pero pues gracias A la A la ANDA Que me mandó A lo de la Clínica del dolor Bueno Ha bajado Pero no se ha quitado Ni dejo de sentir Lo que siento horrible Cintia Climbo Es Lo máximo Yo no me lo esperaba La verdad Y ahora que está Que me ayudó Tanto para el hospital Cuando me operaron Este Todos los beneficios Que ella ha encontrado Para darnos La verdad Es que no tienen precio Aunque no ha dejado De intentar salir adelante Los doctores Que han tratado Su padecimiento Si dejaron de ayudarle El enfermo Que está realmente En tragedia Que no sabe Si se va a componer O no Pues Tienes que mantener O puedas mejorar Tengas mejor calidad De vida Y eso es lo que yo Estoy buscando Yo ahorita ya nada más Tenía al doctor Que me operó De la columna Y él me dijo No Me da miedo Me da miedo Darte algo Porque como eres Tan alérgica Yo no sé Y él me dijo Vete a la clínica Del dolor Así se deshizo de mí Ok Está bien No importa Y esa actitud Le ha hecho Buscar nuevas alternativas Para curarse Yo ya no quiero Ilusionarme He hecho tantas cosas Por la ilusión De ya Con eso te compones Ya me he ilusionado Con muchas cosas Y a la hora De la hora Me puse a peor No me sirvió Entonces Mejor lo dejo Tiene que haber Otro resultado Algo Que me mejore Realmente Yo ahorita No 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 me dejo No me dejo Y no me dejo Este tratamiento Que va a comenzar Va a ser como Para fortalecer Van a hacer ejercicios Pues no ¿Para qué te cuento? Pero supone Que me van a dejar Divina Rejuvenecida Preciosa Este Con mucha vitalidad Y ya voy a Que mis pies Y mis manos Van a empezar A reaccionar Ay la pelayo Mira Siempre Siempre hay un ángel Que le ayude Entonces hay una señora Que le ayuda Ahí en la casa Ella es Sus pies Sus manos Sus ojos Su todo Su comida Este Cuando fuimos Estaba ella En la recámara Y me dice Gustavo Yo le hice el minuto Que cambié mi destino Y le digo No la puedo hacer Aquí abajo Es que no camina Gustavo No se levanta Híjole Que difícil Oye Rosita Que fue una Gran bailarina No únicamente actriz Correcto Que en este momento Se encuentra En la situación Y que no esté Y no caiga En una Depresión Porque la vemos Muy bien A pesar de Todo esto Ya se ve muy positiva En la recuperación Está Está muy triste Yo te mando Un beso Pelayo A mi Rosita No te permitimos No queremos Que estés triste Porque los diagnósticos Médicos Se agradecen Y se respetan Pero el diagnóstico Más importante Y el diagnóstico Final está Ahí arriba Y es Dios Y rápidamente Cinta Felicidades Porque llegó Un lugar Con poder Y no se está llenando Ella Si no está ayudando Realmente está trabajando Está haciendo lo que debe de hacer Fíjate nomás Fíjate nomás Cómo estamos Michelle De malo En este mundo Que agradecemos Por que hagan su trabajo Quien hace el trabajo Como debe de ser Se le agradece Nos apantá Y les damos las gracias Es lo que deben de hacer Lo sé Pero mira Los políticos Los líderes sindicales Los directores De las escuelas Claro Los ejecutivos De las empresas Los funcionarios públicos Exacto El presidente de la república Todo aquel que tenga Algo de poder Lo tiene que hacer Y de repente Sale una señora Como Cintia Clisbo Y lo hace correctamente Está haciendo su trabajo Y todo el mundo Les damos Stand in ovation ¿No? Pues sí hombre Lamentablemente Pero qué bueno Que Cintia Clisbo Está apoyando A Defacio A la señora Pelayo A todo el mundo Exacto Bueno pues nos vamos Un tema Porque el hijo menor De Cristian Bach Y Humberto Zurita Emiliano Rompió el silencio Y habló de la trágica muerte De su madre Cristian Bach Tras la muerte De la actriz Cristian Bach Hace casi tres meses Su hijo Emiliano Zurita Aseguró que su hermano Sebastián Y su papá Humberto Se encuentran tranquilos Y que ese desafortunado Suceso Hizo que su familia Se uniera Más que nunca Pues sí obviamente Son momentos difíciles Pero Pero no Nuestra familia Siempre ha sido muy unida Siempre nos enfocamos En lo que nos tenemos Que enfocar Y pues todas esas cosas Las resolvemos muy bien Nos la pasamos muy bien Y pues nos concentramos En los proyectos Que vienen Este Porque pues Para eso estamos Y estamos trabajando Muy duro Además de su fortaleza Ha habido varios factores Que han contribuido A que la familia Zurita Bach Salga adelante De este momento Lo que tienes que hacer Es enfocarte En como te digo En el trabajo En las relaciones En la parte Feliz De la vida Y hay muchas cosas Muy bonitas En las que te puedes Enfocar Entonces no No siento que es algo Tan Que tiene que ser Tan dramático Y tan malo En tu vida Sino Es aceptarlo Y seguir adelante Siento que Pues Tienes que Seguir con la vida Este Disfrutar Los momentos Que tienes Como yo disfruto Tener a Trabajar con mi hermano Tenerlo cerca Tener a mi papá Emiliano mostró La admiración Que tiene Hacia su padre Debido a la fortaleza Y interesa Que ha mostrado Desde el deceso De su compañera De vida Si Mi papá Siempre ha sido Muy fuerte Y es eso Pues yo De alguien Lo saqué Entonces Este Si Pues nada Este La verdad La hemos pasado Muy bien juntos Hemos disfrutado Este tiempo Que tenemos juntos Vino mi Mi abuela Mi familia Este Pues ha estado Por aquí Y si Pues nada La hemos pasado Muy bien juntos Y Y hemos podido Disfrutar Del trabajo De cada uno Finalmente El menor De la familia Agradeció Los comentarios De sus compañeros Del medio Artístico Y de los fans Mostrándoles Gran cariño Hacia ellos Y hacia Christian Bach Le damos Las gracias A la gente Que nos ha mandado Mensajes tan Bonitos Obviamente No podemos Contestar todos Y eso Y eso es Lo que me hace Muy feliz Que tanta gente Se preocupe Y nada Pues darle las gracias Y decirles Que vamos a seguir Trabajando Para Para darles Lo mejor Que podemos Ellos Absolutamente Recatados Ellos No salen Cada quien Decide Cómo Llevar Un luto Y cómo Enfrentar Una tragedia Uno Cómo Darle cara A una enfermedad Ellos Decidieron hacerlo En la intimidad En secrecía Y Resguardados El uno Con el otro Y escuchas La madurez Él dice No hay que Ponerle dramatismo A esto Eso viene Toda esa fortaleza Viene de su padre Por supuesto Humberto Definitivamente Anduvieron allá En la Riviera Maya En el festival De cine Platino Por allá anduvieron Y muy contentos Muy relajados Siguen trabajando No más drama ¿Para qué? Humberto La vida tiene que continuar Humberto regresó A filmar películas Yo creo que una semana después Y la reina del La reina del Estaba haciendo una película Con el director Adrián Zurita Que yo creo que Próximamente Va a salir Y la van a lanzar Pero trabajando Qué buena Oigan Aunque los problemas legales En la familia de Cantinflas Bueno pues continúan Por desgracia En el aspecto personal Parece mejorar Pues sus nietos Han sabido aprovechar La nueva oportunidad Que les dio la vida Mira nada más Desde la muerte De Mario Moreno Ivanova La familia de Cantinflas Ha estado en una disputa Constante En medios de comunicación Y supuestamente También en juzgados Ya que con la muerte Del hijo del Mimo de México Se nombró a su viuda Tita Marves Como la heredera Universal de la marca Por lo que los hijos De Mario han peleado Porque la empresa Vuelva a la familia Ante esto Mario Moreno del Moral Reveló cómo va el asunto En contra de Tita Ahí va Han habido avances Y vamos en el proceso Con los abogados Como siempre lo hemos dicho Realmente es algo Que nosotros no queremos Hablar como hacia prensa Sino que sea de las oficinas Y ya cuando se puedan Dar noticias Pues nosotros Lo diremos con mucho gusto Además confirmó Que sus hermanos Siguen en la clínica De Julio César Chávez En Sinaloa Y que cada uno Ha empezado a hacer su vida En dicho lugar Bien Está bien de salud Se está cuidando Es un proceso Pues también Tiene que cuidar mucho Su alimentación Y bueno Sus hábitos diarios Entonces Está bien Esperemos que siga así Por mucho tiempo Y que se cuide Ahora sí que Pues él solito Nadie va a ir atrás A decirle que coma Que no Pero bien Los dos están bien Siguen en Sinaloa Están felices allá Entonces pues Por decisión de ellos Quieren estar Como allá viviendo Este Ahorita pues Gabriel Está como mucho más libre Ya los fines de semana sale Este Marisa ya está afuera Entonces está empezando a trabajar Y cada quien está empezando A ver su vida Entonces me da gusto Además de trabajar en un hotel Marisa y Gabriel Decidieron compartir su experiencia Con las adicciones En algunas pláticas Para jóvenes y adultos Marisa Este Estuvo en un curso Para dar exactamente Estas pláticas que dices Entonces Pues yo creo que Tienen algo que compartir Con la gente De que puedan ayudar A chavos que han pasado Por la misma situación A adultos que han pasado Por la misma situación Y pues que sea algo Que Que ayude En vez de que Perjudique Marisa Espera que en las próximas Vacaciones Puede ver a sus hermanos Aunque entiende Que debido a las fechas No pueden salir De los centros de rehabilitación Debido a que en esa época Hay más tentaciones Para recaer Tal y como lo explicó Julio César Yo creo que será mejor Nosotros irlos a visitar Entonces ya dependiendo Y confiando mucho En la gente Muy capaz Que tiene Julio César Allá Entonces pues Viendo Tomando decisiones Con ellos También de su fuerza De voluntad Exactamente Pues bueno Mira son Dios de esperanza ¿No? Tenemos entendido Que ella ya había salido Ella ya salió Ella está trabajando En un hotel Está viviendo En un departamento Pero lo que entiendo O así lo veo yo Es que todavía Ella va a algunas Pláticas de reforzamiento Claro No puede dejar Completamente la clínica Él todavía está adentro Y Gabrielito Que ha sido un chico Pues más vulnerable A pesar de que son Ha recaído Muchos más veces Ha caído más veces Sí Entonces Gabrielito Sigue ahí Y bueno Que bueno Sabes que Que padre labor Hace Chávez Y también Porque si Chávez Que se oliva Hasta el yeso De las paredes Se fumaba Hasta las plantas Ornamentales De su casa Salió Cualquiera puede salir Exacto Hay que olvidar Hay un método No Puedes decir Fuerza de voluntad Pero mira Hay un ejemplo Yo cuando dejé De fumar Fui a un curso Para dejar de fumar Entonces ya a ver Dice la maestra ¿De aquí quién tiene Fuerza de voluntad? Pues yo Ya había un piano ahí ¿No? ¿Tienes fuerza de voluntad? Sí Cuánta, mucha Siéntate en el piano Me siento Toca la quinta de Beethoven No es que no sé Entonces no es fuerza de voluntad Es que no sabes tocarla ¿Verdad? Yo te voy a enseñar A dejar De fumar Qué buen ejemplo Entonces son los mismos pasos Los doce pasos Del alcoholismo Del NA De los narcóticos anónimos Son doce pasos En los que se basan Para dejar Este tipo de problemas Y seguramente Digo No seguramente Es parte De lo que aplican Ahí en las clínicas De Chávez Y abrir el moral Y abrir el moral También ha sido parte Importante Dentro de De la ayuda A estos A pesar de que no La mamá biológica De estos niños Ella ha apoyado muchísimo Los ha apoyado bastante Y afortunadamente Pues ya van saliendo ¿Quieren la galletita compañero? No amigo Gracias No se haga A ver Si Mónica se la come Ay ¿Por qué me quitas la piña? Agarra Porque la piña es mía No pueden comer Pero bueno Aprovecho a la galleta Oigan Dice que porque Ahorita me la voy a comer Porque la vanidad No es exclusiva De las mujeres Le preguntamos Al señor Don Carlos Bonavides Mi querido Guicho Domínguez Que tiene 78 años de edad 7, 8 Se ve espectacular Yo quisiera verme A los 60 así Vaya a ver Supimos que usted Se realizó Algunos arreglitos estéticos En el rostro ¿Qué se hizo? No, no, no Ahorita nada más Me hicieron una limpieza Y tantito botox Aquí y aquí Pero es una secuencia De ocho sesiones Y después Me voy a operar Las ojeras Canela Pues simple y sencillamente Que uno se tiene que cuidar Y yo me cuido Yo me quiero Me quiero Porque quiero a mi hijo Y me cuido Porque quiero a mi hijo Y precisamente Ese es el objetivo Porque el que dejé de tomar Por mi hijo Por mi familia Entonces tiene uno Que estar bien Porque las cosas Si están muy difíciles Pues por lo menos Que tu apariencia Esté bien Y ya a nuestra edad Pues hay que darse Una chaineada Para la competencia ¿No? Lo que sí me molesta Son mucho la ojera Porque se me ve La cara muy cansada Entonces me voy A quitar la ojera Y me voy a arreglar Los senos ¿No le da miedo señor? No, no, no Esta operación Es muy sencilla Es ambulatoria No tiene Qué bueno Que se cuide Sin exceso Es muy sencilla Yo tengo varios amigos Que se la han hecho Te abren aquí Te cortan aquí Y te jalan Y se te quita Esta bolsa Estas bolsas Que son Es grasa Ya no se te quita Ni aunque te pongas Papa Ni aunque te pongas Lo que te pongas ¿Sabes qué es lo que provoca También mucho eso? Tanta sal El exceso de sodio Tanta azúcar También En el organismo Que provoca muchas arrugas También Entonces también hay que cuidar Alimentación Y mejor alimentación Y menos operación Estamos totalmente de acuerdo Pero de repente Ahorita Se ha limpido unas bolsas En los ojos Usted no cambia de alimentación Pues ya muy tarde Usted vaya y opérese Ya no me voy a desvelar tanto Nunca es tarde Al rato Al rato traemos a Krasovsky Jorge Krasovsky Ándale Qué bonito Oye Tenemos reportaje Vamos Escúchenme Vamos a continuar Con nuestro reportaje especial Sobre famosas Que pagaron muy caro Su deseo Por ser perfectas Y en esta entrega Seguiremos escuchando Testimonios de mujeres A quienes les inyectaron Sustancias pero tóxicas Ándale Mejor Dímelo El doctor Raúl López Infante Fue la primer persona Que estuvo dispuesto A salvar la vida De Alejandra Guzmán Luego de que la cantante En abril de 2009 Se había sometido A un procedimiento Con Valentina de Albornoz Que resultó En su peor error Hasta la fecha Todo esto es Un reto Y al final de cuentas Pues van a decir Que tú lo operaste El último Que metió la mano Es al que le Al que le cargan El santito Cuando una persona Ya No quedó bien De una cirugía Trata de no meterte En problemas Porque primero Te va a costar Mucho trabajo Segundo Nunca quedan Como tú las haces Y tercero Van a desprestigiarte Porque van a decir Que tú lo operaste Entonces es un gran Responsabilidad Un gran reto Tengo dos caderas De titanio Más 28 Que me hicieron En la parte trasera Pero tengo Bueno Tuve una herida De 17 centímetros Para arriba 17 para abajo Y 17 de cada lado Y estuve abierta Durante cuatro meses Gaby Ramírez También es un caso Que fue de la vanidad A la tragedia Al caer en las manos De la persona Que desgració la vida De la hija De Silvia Pinal Y Enrique Guzmán Lo que me dijeron Los doctores Es este Que Se pueden estar moviendo Se puede estar moviendo El producto Pero Ya Es mínimo Lo que tengo Ese producto Que todavía te queda ahí ¿Duele? ¿Es doloroso? Pues es mínimo Pero sí Sí duele En su tiempo Yo le dije Alejandra Que esta persona De verdad Pagara Lo que tenía Que haber pagado No por ella No por mí Sino por todas Las personas Que estuvieron También involucradas Que no son famosas En fin Esta persona Vive en España Y bueno Una persona Muy importante Le dio el fallo Le dio la salida En diciembre En un diciembre Cuando los juzgados Están cerrados El karma Que le viene a Valentina Albornoz Va a estar muy grande Porque afecta Muchas mujeres Lo que dicen Es que está en España Y que un político La ayudó Es que aquí en México O sea Los delitos Son por sexenio O sea Todo el sexenio Pasó Puedes haber sido La peor ratera Acabaste con el sindicato Te robaste millones Eres una infelicidad Y de repente Sacaba ese sexenio Y ya era la non plus ultra El premio Nobel Regresas a la política El premio Nobel De la paz Y regresas a la política Y te regresas Aquí no pasó nada Bueno A ver A ver Más adelante Más de este reportaje Porque está buenísimo El doctor Krasovsky Nos va a dar algunos testimonios Gracias a mi amigo El doctor Raúl López Infante Y a mi amigo El doctor Jorge Krasovsky Por compartirnos Todas sus experiencias Más adelante Ándale A qué cantante Desairó Cristian No da la demás Laura Bozzo Está con nosotros En vivo Con esto Mucho más regresamos De primera mano No te pretendían Todos Olivia Colins Entonces me dice ¿Y con quién te reservo La habitación? Con Andrés García Le dije No señor Está usted muy equivocado Yo no me vendo a nadie Entiendo que el señor García Pato Era español ¿No? Lo meten en la cárcel Lo demanda la ex mujer La mamá de sus otros hijos ¿En qué constituyó la amenaza? Yo no le pedía nada Yo nomás le pedía Que le dejara libre Y ya Pero él me dijo No Tú y yo hasta la muerte Le dije No ¡Guau! Qué historia Gustavo Después de golpearla Después de golpearla Ella dice Lo deja Y García Pato La amenaza Dice Tú no vuelves conmigo No vuelves a ver a tus hijas Entonces Olivia Colins Tiene que regresar Al hogar conyugal Y en la primera noche Que ya estaba ahí Le dice Nomás que No me vuelves a tocar Un pelo en tu vida Perro Oye La historia está Sábado a las 9 de la noche ¿Y la vendían? ¿Guz? ¿La vendían? Sábado a las 9 de la noche Ah La noche te enterarán Está buenísima La historia de Olivia Colins Acá la buenísima Oye Recuerdan Que Rocio Banquel Vino al foro De primera mano A presentarnos Un nuevo disco Sí Bueno Le preguntamos Si todavía es negocio Sacar álbums En físico Vamos a ver Lo que nos contesta Voy envuelta Entre las sombras De esta cruta Recuerdos de oro Es el título Que lleva por nombre La nueva producción discográfica De Rocio Banquels La cantante Habló sobre este proyecto Y cómo fue rendirle Un merecido homenaje A la gran Sonia López Si regresas Con la luz De tu mirada Haciéndole un homenaje A la señora Sonia López Por todos sus grandes éxitos Que logró Hace muchísimos años Y pues Recordándola Con mucho respeto Y con mucho cariño Y pues muy feliz Y muy contenta De que me hayan Dado la oportunidad En 3Music Los señores Medina El poder estar yo Al frente En este En este Nuevo material Discográfico Y contando con La santanera Nueva imagen Compartió si ha tenido La oportunidad De conocerla Y expresarle De manera personal Su admiración Y respeto No tuve el gusto De conocerla En persona Sé de ella Porque a raíz De la gran música Que a mí me gusta La música Y estoy educada Completamente A todo lo que es El arte Y la música Por mis padres Y mi papá Pues me enseñó muchísimo Lo que era Pues la música De nuestro país No nada más me enseñó Me inculcó a amarla En este disco Rocío Comparte créditos Con la nueva imagen Santanera Quienes aclararon Si tienen autorización De utilizar el nombre Y evitar confusiones Con las distintas Santaneras que existen Esta sonora Se formó en 1999 Cuando la sonora Del señor Carlos Colorado Se desintegró Por causas Que no sabemos Pero algunos de ellos Nos buscaron Para trabajar Con estas personas Creo que no hacemos Mal a nadie Teniendo como nombre Nueva imagen Santanera Tenemos un registro Que nos permite Trabajar Toda la república Y donde quiera Finalmente Banca El Rebelo Si hoy en día Es factible La venta de discos Pues existen Varias plataformas digitales Que han llegado A sustituirlos En esta época Donde ya el medio Más importante Para oír música Son las redes sociales Y las bajas En todas las plataformas Pues sí Es difícil Pero sigue gustando La gente sigue comprando Pues estas cajitas Hermosas Con portada Y lo meten Porque no todo el mundo Cuenta con un coche Que tenga ya el menú Para que entre tu teléfono O tu iPod O todos estos aparatos Modernos Esta magia De tener en físico Un material discográfico Pues es padrísimo A mí se me hace algo Que no debe de morir Y que no deberíamos De dejar morir Y solo encuentro En el eco Respuesta Para mi dolor La ciudad Rocio Banquez Con una La sonora Santanera Yo no sé Si es la original La auténtica Ya no sabemos Ellos van a venir aquí Van a decir que sí Entonces van a llegar otros Van a decir No Somos nosotros Y la de Carlos Colorado No los santaneros Somos la única En la internacional No somos Los auténticos O sea Hay 50 santaneras Dejando a un lado La revoltura De santaneras Nos vamos ahora A continuar Con Rocío Banquez Porque tienen que escuchar Lo que dice Sobre las declaraciones De Vicente Fernández Hay que recordar Que Rocío Tiene a alguien muy cercano A ella Que es homosexual Muy a su estilo Rocío Banquez Habló sobre la sexualidad De su sobrino Sebastián Adame Hijo de su hermana Maripaz Banquez Sus preferencias sexuales Se hicieron públicas Luego de que Carlos Trejo Difundiera en redes sociales Fotografías Del joven Con su pareja sentimental No hay nada más Maravilloso que eso Y lo felicito enormemente Y lo respeto Con toda mi alma Y con todo mi ser Porque es un chico maravilloso Es un hijo ejemplar Los hijos de mi hermana Han sido maravillosos Con su madre Y bueno Pues no es la primera familia Ni la última Y arriba del siglo XXI O sea La apertura total Y el respeto total Hacia la diversidad Enalteció que su hermana Haya apoyado en todo momento La decisión de Sebastián Siempre 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 Como cualquier mamá Y como cualquier Leona Defendiendo a sus cachorros Y así es ella Y así soy yo La cantante fue tajante Al externar su opinión Sobre las recientes declaraciones De Vicente Fernández En nuestra emisión El charro de Huentitán Reveló que rechazó un hígado Pues desconocía Si venía de un homosexual O un drogadicto No sé qué dijo No estoy al tanto Y la verdad No Pues no me interesan Las opiniones de los demás Me interesa la opinión De mi hermana De nosotros Y Y Y Y mi respeto Y Y yo soy una apoyadora De toda mi vida De la De la diversidad sexual Empezando por mi casa Claro Bien dicho Rocío A ver Espérate Momento Momento O sea Y Y tomamos la parte De la responsabilidad Porque nosotros Ya parece que estamos Armando una guerra De Vicente Contra la comunidad LGBT TTT TTT TTI No Vicente lo único que dijo Pongámonos en la justa medida Lo que Vicente dijo Yo no dejé Que me pusieran Un hígado A mí Por si fuera homosexual O drogadicto A mí O sea Yo creo que El riesgo Y el costo Es alto Su vida Entonces yo creo que Hay que tomarlo así Eso señor De 80 años Pero también Es comprensible Que la comunidad Se sienta agredida Y que pues dicen Pues no somos del agrado Del señor Vicente Fernández Y están en todo su derecho En la comunidad Eran otras épocas Oye Pero a ver ¿Qué dijo Del sobrino Del hijo de Alfredo Y de Maripaz? No dijo nada Vicente Ni lo conoce Él dijo Yo nada más Démosle el justo valor A las cosas Yo creo que no exageremos Porque si está haciendo Una tormenta En un vaso de agua Que finalmente Nadie va a ganar O sea Yo no Yo defendiendo a Vicente No tengo por qué El señor se defiende solo Él su personalidad Sus años Su trayectoria Se defiende solo Y es lo que él piensa Y no lo vamos a cambiar Entonces Y a los chicos A las personas Que pertenecen a la comunidad Que sienten ofendidas Si yo a través De esta entrevista Les falté En algo Yo les ofrezco una disculpa Pero Vicente Déjalo que sigue No, pero de hecho Los chicos que se me han acercado A preguntarme De esta entrevista No te culpan a ti en nada O sea Saben perfectamente ¿Qué te preguntan? ¿Qué es lo que les...? Oye Es que se estuvo diciendo Que Gustavo fue el que le preguntó Es que mira Esa es la malinformación Incluso lo que pasó Con Vicente Con Junior Con los compañeros reporteros Y todos te estaban defendiendo Es que fue en vivo En ningún momento La pregunta iba por ahí O sea La respuesta es el señor La quiso decir así Pero la pregunta No era ni siquiera de eso También mucha gente Por ejemplo Ayer nos decía Jorge Medina Jorge Medina Nos decía Si es que se pudo haber editado No saben Y no tienen el conocimiento Que es una entrevista en vivo Y que eso es por supuesto Imposible No, en las redes Me siguen pegando Que porque yo le pregunté Y que yo le dije Que si Raúl Velasco Tomaba Coca-Cola Y yo que demonios Voy a saber si Velasco tomaba Coca-Cola No tomaba O tomaba agua de limón Yo que voy a saber de eso Se quieren desquitar con alguien Oye Vamos a darle vuelta La información La oficina del apoderado legal De Juan Gabriel El abogado Guillermo Ponce Mandó un comunicado En el que revela Que es lo que va a suceder El próximo 22 de mayo Allá en Miami, Florida Donde están citando A una conferencia de prensa Y dice así El tiempo ha terminado La voluntad del libro de Juárez Se cumple A partir de la muerte De Alberto Aguilera Juan Gabriel en agosto del 2016 Un cúmulo de especulaciones Y noticias relacionadas Con la partida del cantante Ocupaban todos los titulares De los medios de comunicación Alrededor del mundo De una vez por todas Y de manera definitiva Su equipo regalará Frente a las especulaciones Y responde El 22 de mayo Guillermo Ponce Fernández Su abogado Y al base del testamento Alberto Aguilera Valadez Y Francis E. Rodríguez Y Steven M. Ebner Quienes igualmente asesoran A su heredero universal Iván Aguilera Salas Realizarán una única declaración En torno al tema De la herencia Y su curso La impugnación testamentaria Quienes dijeron Escuchen esto Quienes dijeron Ser sus familiares Los bienes del acervo sucesorio En manos de otras personas O sea, Silvio Orquidi Y hasta la mencionada Supuesta reaparición Del cantautor Serán los temas Que los abogados Y la familia Desean poner punto final En esta cita Con los medios de comunicación En donde también Se revelarán Detalles desconocidos Referentes A los que se han adjudicado Un protagonismo Innecesario En un tema Estrictamente familiar Y sus posibles Consecuencias Legales Esto es lo que Guillermo Pous Apoderado De Iván Aguilera Es que todo Tiene un límite Ya el loquito Ya Se excedió No Hashtag Lo que le viene Ahí le va ¿Qué cree Joaquín Muñoz? Ya reaccionó a esto Y esto fue lo que dijo Ay, no sabía un porqué Necesitamos de enterar De esa conferencia De prensa A la que está citando A todos los medios Una señora Elizabeth Que no puso su apellido Que espero Que vayan A acabar con Las especulaciones Según ellos Y tengan las pruebas Suficientes Para demostrar Lo que van a decir Porque tienen que Demostrar Cómo murió De qué murió Por qué fue Tado tan rápido Y toda La serie De irregularidades Que se han venido Presentando Desde ese día Entonces Yo espero Que tengan La facilidad De poder Aclarar Todos esos Puntos Y poder Demostrar Que Juan Gabriel Está muerto Aunque está vivo Porque yo soy La única persona Que está al lado De Juan Gabriel Juan Gabriel vive Yo soy Quien asiste A Juan Gabriel Y ahorita Él se encuentra Sumamente Muy molesto Porque Usted Señora Elizabeth Ha utilizado El nombre De Juan Gabriel Como membrete De esa invitación Que les está haciendo A los periodistas A los que les exhorto No ganjen Y sigue La mata Dando Con este señor No, no, no Ya por favor ¿Cómo le obedezco No voy a ello? Manda Ana Tambriz Mejor Que Ana Tambriz La de la cobertura Ándale tu representation Que vaya a Ana Tambriz No Bueno Vamos a otro tema Vamos a dejar a Muñoz Aunque a veces La rutina puede acabar Con un matrimonio Arad de la Torre Y su esposa Susi Lu Revelaron Cómo logran disfrutar Su vida de casados Lo hace muy bien Se estrenó el monólogo Tom Payne De Luis Arrieta Y tuvo como padrino A Arad de la Torre Quien acudió Acompañado De su esposa Susi Lu Y aunque disfrutan De la presencia De sus hijos Quisieron darse La noche Para ellos solos Pues lo consideran Vital para su relación Sí, básico Básico Fíjate que al principio Teníamos nuestro día De novios ¿Te acuerdas? Sí Qué mal que lo hemos perdido Sí, teníamos un día De novios Que nos dábamos Y ahora bueno No es un día No específico Pero sí Salíamos Los viernes ¿No? Sí, algo así Algo así Imagínate Ya estás en verdad Aunque hoy en día No lo hagan constantemente Debido a sus compromisos Laborales y familiares Disfrutan de los momentos A solas Pues cuando podemos Ya mi amor Sí, pero sí procuramos La verdad Sí, sí procuramos salir De vez en cuando Cenar nosotros solos O ahorita que venimos Al teatro O a ver a otros compañeros Pero sí, sí procuramos Darnos nuestras escapaditas Por verdad es que Son muy importantes Pero yo creo también Que como pareja Te tienes que dar un tiempo Y tienes que Por nosotros empieza El que esté sólida A la familia, ¿no? Sí, tratamos de estar tranquilos Y pasar la vida bien Susy habló De cómo tomó Que su hija Gala Los haya grabado Mientras estaban En una sesión De intensos besos En el jacuzzi De su casa Sí, estábamos Sí nos agarraron De sorpresa Pero estábamos en la casa Y la verdad es que Como comentaba hace rato O sea, yo creo que Es más bonito que Te vean darte Un beso Que darte De moquetas La pareja Aseguró Que no les importaron Los comentarios negativos Que surgieron En las redes sociales Pues por algo El actor compartió Este video Ah, yo veía Que los comentarios Eran de muchos papás Que se identificaban Con nosotros Estuvo chistosísima A mí me dio mucha risa Mi hija está loca Qué bueno Tener la pasión Después de tantos años Con familia Con hijos Pero enfrenta el chamaco allí Tú haces tus salidas Con Vero Una vez a la semana Qué tosaba, mi mona Tus salidas Como ellos En un día de novios Sin hijos Sin nada Cenamos muy frecuentemente Verónica y yo Cuando echaba una copita Bueno, yo me la he hecho Y ya manejaba Y ya manejaba No toma, no toma Es que mi esposa Básicamente no toma Yo casi tampoco Pero Bueno, de vez en cuando Un rompopito Un rompopito Y una vez Caché a mis papás En plena pasión Estuvo bien feo Tuve que ir al psicólogo Yo creo como dos años Ay, inventado Mejor verlos así A verlos peleando Pues es que yo andaba En una fiesta Me vine antes De tiempo de la casa Pues estaba bien aburrida La fiesta Y yo llamaba Ay, que le cierro la puerta O sea, estaba aburrida O sea, ya manejabas Ya todo ¿No? Deberías Hace 19 añitos Ay, no fue horrible ¿Para qué hablar De la vida íntima De tus jefes? No, porque Pues es que sí Es como medio Choqueante verlos ahí O sea, te imaginas A lo mejor Pero no los ves Ay, no Pero bueno Saludos cordiales A todos aquellos Que han hecho Las faenas Sin cerrar bien la puerta Sí, hombre Dios mío Póngale ahí Pasadorcito Pero bueno Vamos a ver Oigan, y continuamos Con la entrevista Diana Reyes La reina del pasito duranguense Fíjense que la cantante Confesó Si realmente existe Una rivalidad Entre ella Y la fallecida Jenny Rivera ¿Qué viene el natalicio De Jenny Rivera? ¿Cómo vas con la familia? ¿Son animados perezos? No, yo nunca he tenido Ninguna espereza Con la familia Al contrario Siempre he tenido Una relación maravillosa ¿Nunca hubo Ninguna rivalidad Por ser Por ver Quien era la reina Del género Mira, la verdad Es que hace Muchos, muchos años Hubo una gran polémica Porque según Jenny Y yo teníamos Una rivalidad Porque grabamos Un tema El mismo tema ¿No? Grabé el tema Querida socia Y luego unos meses Después lo grabé Ella Y entonces Entro yo en México Con ese tema Que me fue muy bien Y ya no me dejó Entrar a Estados Unidos Con ese tema Entonces Se hizo Se armó una polémica Muy fuerte Y casualmente Cuando nos encontramos Por primera vez Hubo una química maravillosa No empezó nuestra amistad En ese momento Sin embargo Pasaron los años Y cuando ya me voy Yo a vivir a Estados Unidos Empezamos una amistad Increíble Que bueno De hecho Pues fui Hasta antes de que Ella se nos fuera Fui la única mujer Regional mexicana Con la que ella Compartió un dueto Yo a Diana Reyes La conocí por Jenny Rivera Jenny Rivera Era Tenía muchas amistades Con mucha gente Del regional mexicano Era amiga de Ana Bárbara Amiga de Jenny Rivera Amiga de De Diana Reyes Este Las impulsó a muchas de ellas Las ayudó a muchas de ellas Porque Jenny De repente Escaló A lo más alto De la popularidad Fue la La primera Verdaderamente Exitosa Con banda Y empezó en Estados Unidos Su movimiento Empieza allá Y Jenny Evolucionó De una manera Porque si ustedes Escuchan la discografía De Jenny Ella empezó siendo La amante La otra No te ves Y no te mancho La camisa En la temática Para que no te Agarre tu esposa Y demás Y terminó siendo La gran señora La gran señora Esa fue la evolución Había una identificación Tal Con la Con las Las señoras Pasaditas de peso Las gordibuenas Ajá Además te quiero decir algo Jenny Decía algo Cuando cantaba Esa no porque Me meo Así lo decía Jenny Rivera Yo la primera vez Que la fui a ver El día que salió El escándalo Del video pornográfico Que me salió en Los Ángeles Fue la primera vez Que la vi cantar Vi a 50 60 mujeres Orinadas Pues es que Orinadas Lo que ella causaba Y además Como tú dices Cambió los estándares De belleza A estas mujeres Con curvas Y a mujeres Bellísimas Nuestra querida Cantante Que la recuerda Fíjate que Nos enteramos Que Vicky Palacios Esta mujer Bailarina Guapísima Cuerpazo Grandota Rubia Que siempre andaba Con un pitón Una boa Pitón No sé Una serpiente Constrictor O algo así se llama Y bailaba Lleva varios días En terapia intensiva Y que le perfora Una semana Y que le perforaron El intestino En la línea telefónica Saludamos A la actriz Y buena amiga de ella Elena Montero Para que Nos diga Lo que ella sabe Del estado de salud De Vicky Muchísimas gracias Elena ¿Cómo estás? Buenas tardes Gracias por tomar la llamada ¿Cómo está Vicky? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vicky ya salió De terapia intensiva Qué bueno Afortunadamente Ya la pasaron A piso Después de una De otra cirugía Que le hicieron Estuvo muy muy grave Obviamente Todavía está delicada Le perforaron El intestino Y Le provocaron Una peritonitis Severa Estuvo Aproximadamente Una semana En terapia intensiva Dentro de La terapia intensiva Era de los más graves Yo estuve pidiendo Con previa autorización En mis redes sociales Por su salud Oraciones Que de verdad La gente soñó Padrísimo En cadena Y pues creo que Se ayudó mucho Dios nos ayuda ¿No? Claro Pero Pero Me la conoce Claro Oye Dime una cosa ¿Cómo Está ella? Entiendo que está En un hospital De la Secretaría De salud Aquí en el centro Del país ¿Está bien ella? ¿Ha sido bien atendida? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Podrá salir adelante Vicky Palacios? Sí Va a salir adelante Mi amiga es Guerrera Lo está demostrando Porque pues Llegó en calidad Grave Muy muy grave Y Fueron días De terapia intensiva Que No sabíamos ¿Qué onda? Pero No Yo ¿Qué afecto Va a salir de esta? Obviamente Toma recuperación Es algo muy delicado Y Con la ayuda de Dios Con las oraciones De todos ustedes Y mías Y la gente Que la queremos Y Sus admiradores Y Sus compañeros De trabajo Todo va a salir bien Oye Elena Montero Una última pregunta ¿Sabes por qué Le vino esto A Vicky Palacios? Mira Esa información Tan Claro No te la pucela Claro Pero Posteriormente Yo A mí Yo creo que Tú podrás Entrevistarla Directamente Estaría padre Porque eso Estoy segura Que ella sale De esto bien Qué bueno Aprovechamos Para Mandarte un abrazo Y el agradecimiento Elena Montero Por tomar la comunicación Y si no vas a hablar Con Vicky Salúdala Por favor Claro Que de su parte Y de parte De toda tu audiencia Gustavo Tú sabes que yo Te admiro mucho Y además Te admiro mucho Como amigo Y como El periodista Serio Y de los mejores Muchas gracias Muchas gracias Te mando un beso Elena Buenas tardes Igualmente corazón Buenas tardes Elena Elena Montero Ella es actriz Amiga de Vicky Palacios Vicky Palacios Lleva una larga Tradictoria Aquí en México Y cuando me entero Hace minutos Antes de entrar al aire Pues sí Nos sorprendió mucho Y la última película Que hizo Fue una película Importante mexicana Salvado el Soldado Pérez Que la hizo con Jesús Ochoa También junto con Miguel Rodarte E hizo infinidad De cine mexicano Ella iba mucho Freguntaba mucho Al fin de semana Este programa Que sustituyó A Siempre en Domingo Que la condució por ti Estábamos conduciéndolos Y junto con Coque también Y era Una mujer Es una mujer Con una gran Calidad humana Muy trabajadora Muy trabajadora Y un cuerpo espectacular Un cuerpo espectacular De la Vicky Dios quiere que se recupere Le deseamos Lo mejor Todo nuestro cariño Y amor A Vicky Y hablando de temas De salud Seguimos con nuestro reportaje Especial De la vanidad A la tragedia Casi quitan la vida Expertos El día de hoy Revelan Que tan probable es Que en una plancha De cirugía Se queden ahí Algunas personalidades Del espectáculo Buscan alterar El paso de la edad Bajo procedimientos Que implican bisturí Y en ocasiones Terminan por querer Revertir Esas operaciones Es la primera vez Que lo digo Porque Si lo pagué muy caro Porque me puse Apenas una cosita De nada En el labio De abajo Me puse Disque colágeno Un cirujano plástico Que me dijo Que era colágeno Me lo puso Fue muy poco Nunca he tenido Los labios delgados Es muy frecuente Que El paciente No quede Conforme con resultados Objetivamente O sea Mire doctor Me quedó esto Unas cicatrices Que te hacen sufrir Cuando las ves Entonces todo esto Pues te motiva A poder ayudar Porque a veces Dices tú Ya no puedo hacer más El saber Hasta dónde Llegas tú Y hasta dónde Los puedes ayudar Toma una decisión Muy importante En cada cirujano Actualmente Los cirujanos especializados Llegan a poner Todas sus habilidades Y un extra más Sobre la plancha Con conocimiento De causa De los riesgos Que pueden surgir Durante la intervención Pero ¿Qué tan dispuesto Está uno Con tal de conseguir La imagen soñada? 10 años Todo fue perfecto Todo fue perfecto Como después De 12 años Aproximadamente Se me empezaron A hacer unas Como cositas aquí Y Y pues Ha sido muy difícil Quitarlas La primera Fue Después de que tuve A mi primera hija Fue de los pechos ¿No tenías o qué? No tenía nada Me puse 200 gramos Y después Bueno Fue viniendo el retoque ¿No? El retoque De que Está muy chiquita Veía otras que tenían más Y digo No Un poquito Un poquito más Sabemos que riesgos Siempre existen En las mejores manos Puede haber un riesgo Sin embargo Unas manos profesionales Sabe cómo atenderlo Sabe cómo Atacar esa complicación Y aunque se tenga Una complicación Por supuesto Se va a resolver Que esa es la diferencia Entre un especialista Un profesionista Y una persona Sin preparación Que en cuanto el paciente Se complica Mejor se desaparece Y dejan al paciente Con el riesgo Con la complicación Y con el daño El saber parar a tiempo Y que no se vuelva Una obsesión En el paciente Puede llegar a crear Un conflicto Que pase De la vanidad A la tragedia Que a veces Es muy fácil decir Ah bueno Le voy a hacer Liposucción Lipectomía Le pongo implantes Le hago todo Porque el paciente Lo que quiere Es entrar al quirófano Y salir Diez horas después Siendo otra persona Ahí es donde También tiene mucho Que ver la ética Del médico De decirle Un momento Yo sé que la liposucción Por sí sola Tenemos el riesgo De la estomboembolia De la estomboembolia Cuimonal Pero sabemos Que si la combinamos Con una lipestomía Con implantes Con piernas Pues ese riesgo Lo hacemos más grande La de los mejores cirujanos Jorge Krasovsky Que tenemos en toda Latinoamérica Y es mexicano Es una maravilla Krasovsky Lo que hace Es impresionante Pero lo que acaba Me dice Jorge Es importantísimo Perdón Le estoy bajando A alguno de mí Este Si usted se va A hacer algo Chequen si Pertenece Al Instituto Nacional De cirujanos plásticos Y demás Porque Ahí tenemos A Lorena Herrera Que se puso Unos milímetros Y ahí Un montón De operaciones Ve lo que le pasó A Alejandra Guzmán Lo que le pasó A mi Lucila Mariscal A Gaby Ramírez Lo que le pasó A Sabrina A Luchavilla A Sabrina Sabro O sea La gente se muere En la plancha Con unos inyectables Les tienen que amputar Piernas O se mueren Continuamos Más adelante Estaremos en vivo Con la presentación De la nueva obra De Jesús Ochoa ¿Acaso hablará De la anda? Vamos a ver Además Laura Vamos a llegar Hasta el foro De primera mano Laurita ya está aquí Regresamos Nacida un 19 de agosto En Callao, Perú Laura Cecilia Bozo Rotondo Destacó desde pequeña Como una estudiante Dedicada y siempre Preocupada por ayudar Y defender a los desprotegidos Lo que la llevó A elegir la carrera De derecho En la Universidad Nacional Federico Villarreal Más tarde Recibió un doctorado En derecho Y otro en ciencias Políticas Por la Universidad Central de Venezuela Dirigió programas De servicios sociales Como el vaso de leche Y comedores populares Para después fundar La Asociación De solidaridad De la familia En 1998 Su labor En causas sociales La puso En la mira De los medios Incursionó en televisión En 1993 En el canal RBC Televisión De Lima Perú Y en 1994 Participó en el programa Las mujeres tienen la palabra En 1996 Tuvo un programa De entrevistas Que llevaba su nombre Laura Y en 1997 Nació Intimidades Programa precursor De la famosa emisión Laura en América Que la hizo triunfar En el género Del talk show En todo el continente Y en el cual Acuñó su famosa frase Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado Que pase el desgraciado En julio de 2001 Se transmitió por última vez Laura en América En Perú Sin embargo Se siguió grabando En aquel país Hasta 2008 Para ser transmitido Solo en el extranjero Esto tras ser detenida En 2002 Señalada como parte De una presunta Red de corrupción Del régimen De Alberto Fujimori Y puesta bajo arresto Domiciliario Hasta 2005 En los estudios De televisión Donde grababa Su polémico programa En junio de 2005 Fue liberada Y en julio de 2006 La señorita Laura Mote ganado Por el cariño Del público Fue exculpada Del delito De asociación ilícita Su liberación Se convirtió En una celebración Televisada Como parte De un programa especial Tras los años En que literalmente Vivió en su estudio Tras el escándalo Vivido en Perú Y su paso por España Y otros países Laura Bozzo Llegó a México En 2009 Tierra que la ha Cobijado hasta la fecha Sin dejar su estilo Rebelde Polémico Pero siempre Bajo la idea De denunciar Las injusticias Y darle voz Y darle voz a aquellos Que no la tienen Hoy en De Primera Mano Nos complace recibir Con los brazos abiertos A Laura Bozzo Bienvenida Pues bienvenida Gracias Un beso de verdad Y no sobre todo Con Mónica Salí yo del arresto ¿Cómo estás? Mira mi cuello querido No tiene nada que ver Con mi cara A Glow A Glow A Glow A Glow Ahorita vamos a la bronca Mira mira Después vamos a la bronca Ahorita vamos a la bronca Primero déjame Te doy la bienvenida Mi amor Gracias mi rey ¿Cómo estás? Feliz de ver a Mónica Porque Mónica fue parte Muy importante de mi vida En un momento Que creo que fue Trascendental para mí Y en el que tú Juntame con Ana María Polo Mi adorada Ana María Polo Éramos una gran familia En Telemundo Fíjate que fue en el 2005 Cuando Laura Sale de su arresto domiciliario Estuviste tres años Tres años Fue una cosa de terror Exactamente Y justamente nos invitan Y nos invita Laura A su salida Y ahí fue uno de los momentos Más conmovedores De tu vida De haber salido de eso De verdad que fue uno De los momentos Más impresionantes Y yo nunca tendré Cómo agradecerte a ti A Ana María Polo A María Celeste Ya hemos quedado Ana María Polo María Celeste Tú y yo Nos vamos a Acapulco Ahí les contamos Ahí les contamos Laura ¿Qué sentiste cuando sales Ya de prisión? No, imagínate Nada más Mira, cuando salí Nos fuimos a Me acuerdo que Quise lo primero Ir a la iglesia Soy muy católica Fui a la iglesia Y acá tengo a mi virgen Todo Así también tengo que aclararte Algo más adelante Ahorita lo vamos a aclarar ¿Qué? Después de la cena Después de toda la maravillosa fiesta Que me hizo Telemundo ¿No? Después de todo eso A las 5 de la madrugada Yo me levanté Y tuve que regresar a dormir Al lugar donde era Mi arresto domiciliario Eso no lo sabe nadie Eso no lo sabe nadie A la que era la casa Monitor Donde yo estaba arrestada Domiciliariamente Regresé a dormir ahí Porque era el ataque de pánico No podía respirar Me ahogaba Me daba de gritos Te lo juro Era una cosa de terror Me tuvieron que llevar A la casa Y ahí me quedé un mes Hasta que decidimos Con Jimena Cantuarias Que de verdad Que no tengo Cómo agradecer Todo lo que hizo por mí Con Don Brown Jim McNamara Todos los presidentes De la cadena Me alquilaron Un departamento En Barranco Y después de un mes Pude recién dormir fuera Laura Te dejamos hacer una pausa Te dejamos hacer una pausa Pero A ver Laura Pero tú eras una presa VIP Estabas en un estudio De televisión Con tele O un estudio de televisión Te eras televisión Regadera No eras igual que una presa Con eso mucho más venimos Laura Bozzo Pero eso no es La libertad es lo más importante Así tengas lo que tengas Venimos Venimos Y más si eres inocente Venimos No se vayan de primera mano Continuamos con mi querida Laura Bozzo Que nos está contando Gracias Bueno Yo quiero contestar ¿De qué eras VIP? Primero Primero La pérdida de la libertad Es horrible Sea VIP O no sea VIP Y más Cuando tú sabes Que eres inocente Más cuando tú te bajaste De un avión Como me bajé Yo pudiendo Haber ido A Estados Unidos Porque no había Ni siquiera orden De captura Pero yo tenía Una deuda Con mi público Y por eso me quedé Y la cárcel Fue por Sarai Porque le saqué A la hija no reconocida Tanto dice Que mis casos No son reales Bueno Yo estuve presa Por mi programa Del expresidente Del expresidente De la cama Toledo Hoy huido Por robar 26 millones Que se sabe En Odebrecht En Estados Unidos Pero bueno Retomando Me declararon inocente ¿Quién me devuelve Esos tres años? Nadie Nadie Ahora quedaste absuelta Quedé absuelta Es más Se acaba de anular Mi juicio Y gracias a esta resolución El Ministerio de Relaciones Exteriores Lo está sellando Para llevarla a la embajada Y poder entrar a Estados Unidos ¿No entras a Estados Unidos ¿Cuántos años? Ya 15 años 15 años ¿Cuál es el motivo Por el cual no entras a Estados Unidos? El juicio El juicio Porque Alejandro Toledo Pidió como presidente En su momento Que se me negara La visa de Estados Unidos Él lo pidió Porque por mi culpa Reconoció Y tuvo que reconocer A la hija Que decía Que le inventó a la hija No la inventé Ahí estaba Era su hija ¿Y con Hacienda Cómo está tú? Ahorita tuviste Algunos problemas Con tu dinero Eso no Hacienda Y los problemas Que tuve Que he perdido Todo siempre En Telemundo Lo perdí todo Por los abogados Y por el juicio De la cárcel Y acá Por los contadores ¿No? Porque me estafaron Triple tributación Es decir Una cosa de terror Ya tengo Buenos contadores Y ya estoy viendo Todo ese tema Pero ha sido Una pesadilla de terror Así te la digo Oye Laura El no poder entrar A Estados Unidos Fue parte De perder A la pareja Que tenías A Cristian Suárez ¿No? Porque él aprovechaba El que tú No podías estar Allá Para tener Corrígeme Estoy en la impresión Un amante allá Bueno yo La verdad Este Ya trato de Olvidarme De ese tema Pero lo que tú Dices es correcto Él tenía Una pareja allá Que es con la que va a salir Ahora en un reality Él tenía una pareja allá Que además con fotos Y con todo Con la familia de él Que ha ido a visitarla allá Y todo lo demás A esta señora Y me acuerdo su nombre La verdad Que incluso venía a México Cuando Cristian Estaba en mi casa Y yo estaba Con la barriga abierta Yo tuve la peritonitis Y todo eso Yo tenía Me cortaba Y estuve muerte Yo con la barriga abierta Solita En mi casa Claro Y ahí la señora Venía a México A verlo a él Y fíjate Que Dios lo bendique Que sea feliz Que como perdices En este 2005 Él estaba también ahí Obviamente cuando sale Laura Pero pues al final de cuentas Tú lo mantuviste También incluso Estando en arresto domiciliario Yo le daba trabajo ¿Me entiendes? Yo hacía que Pusiera para Telemundo Que trabajara para Televisa Yo le contraté Le hice que lo contrataran Digamos Él iba En el equipo mío Y ayudaba En la parte de los casos Las historias Y todo eso O sea no un mantenido tampoco No, no, no Él trabajaba Televisa le pagaba Le cambiaste la vida Laura O sea realmente Alguien que tenía La ilusión De llegar a México Y de ser Pues ahora sí Como si de un don nadie Pues tú lo catapultas Él le encantaba Estaba en un grupo Pero nadie lo conocía Yo le cambié la vida Definitivamente Y de verdad Que él también me apoyó En algunas cosas Yo siempre trato De guardar Los mejores recuerdos No me gusta Envenenar mi alma Porque si no uno Como que vota eso Entonces yo prefiero Guardar los mejores recuerdos Y que Dios lo bendiga Al final soy feliz Estoy soltera Una vez en Acapulco Tú me dijiste Soy muy insegura Porque tengo Una pareja Mucho menor Exacto No es que era Insegura Porque tenía Una pareja menor Era insegura Porque uno sabe Cuando le engañan Mi rey Uno sabe Que se hace La tonta Es otra cosa Pero tú lo percibes Lo sientes Está a flor Entonces cuando él Me pidió matrimonio Públicamente Yo lo rechacé Era porque yo sentía Que había otra cosa Entonces yo creo Que eso es algo Que las mujeres Lo sabemos Y nunca debemos Dejar de lado ¿Tus hijas lo querían? ¿Tus hijas lo apoyaban? Alejandra y Victoria Mi hija mayor Jamás Victoria Sí, Victoria Sí, había una fiesta De Navidad Y él estaba Y ella no estaba ¿Me entiendes? Entonces no podía estar él Porque ella nunca lo quiso ¿Y tu hija no se alejó de ti? No Yo obviamente Mi hija es mi hija Y la fiesta La pasaba con mi hija Y él tenía que irse A pasarla Con su familia Alejandra sí Era como que ella No se metía En ningún problema Perdón Yo nunca hice una pausa comercial Pero te quiero decir algo Antes de irme a la pausa comercial Reconozco Tu valor Y tus tamaños Porque vienes aquí A decir Aquí estoy A ver Dímelo en la cara Ah no A mí me gusta Yo no tengo problema Por supuesto Que te lo vamos a decir En la cara Después de la pausa Por supuesto Comercial Y con todo el respeto Y con todo el cariño Porque sabes que A veces uno conoce Una parte de la historia Claro Pero no conoce La historia completa Y es importante Que se sepa La historia completa Claro Y el por qué Y el por qué Yo decidí Y el por qué yo decidí Parar de hacer mi formato Al que amo Mi formato de todo el show ¿Por qué decidí? Fui yo la que decidí parar Fui yo la que decidí hasta acá Porque nuevamente lo haré Cuando tenga las condiciones De un equipo Que realmente pueda Traer los casos Y sobre todo Redes sociales verificadas Porque a mí me interesan Los casos reales Entonces después de la pausa Te voy a contestar Sí ¿Por qué ese día yo estaba histérica? Ok Porque estaba histérica Y cuál fue la razón De ese problema Porque la gente no lo sabe Y a mí Que yo dije No regresa a la televisión Ahorita me lo va a decir Y aparte Aquí Yo les voy a decir Yo dije La señora Laura Bozzo Tiene la cara De nalguita de bebé Y el cuello No corresponde a la cara Está bronceando Yo les quiero decir algo Después de la pausa Les doy mi opinión Y la estoy viendo A 30 centímetros Mira, mira, mira Mi cuello está bronceado Yo me pongo negra Laura Gracias por estar aquí Yo hago un placer Mi rey querido Venimos Mi rey Oiga ¿Qué tal lo significó Pedro Fernández Para Don Chente? Además ¿Habló Jesús Ochoa O no de los problemas De la anda? Y regresamos obviamente Con Laura Bozzo Así que no se vayan Vamos con mi adorada Laura Bozzo Por supuesto Y nos ibas a aclarar Laurita Sí, sí, sí Vamos a esa aclaración Llegué un día Perdón que interrumpa Pero lo vamos a contextualizar Llegué un día De fan al programa Porque yo era fan De Laura Bozzo No me perdía sus programas Y voy de espectador Al foro Y veo que entre cortes comerciales Le gritaba a la gente Ah, no, perdón Le gritaba al equipo Al equipo Bueno, al equipo A la gente que trabajaba 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 No se tomaba fotografías Con el público Muy sangromer No, no, a Crisio No me lo mencioné Bueno, pero ese día Yo lo vi O sea, lo tengo que incluir ¿Quién quiere una foto Con Crisio? Muchas señoras Entonces la cosa fue Que yo me llevé Una muy mala imagen de ti Y en ese momento Se rumoraba que tú Maltratabas a tu equipo Te voy a contar una cosa Yo soy una persona muy exigente Yo no soy la conductora ¿Ok? Yo soy conductora Productora Jefa de contenido Entonces imagínate tú Que estás en un programa en vivo Y te das cuenta Que los documentos De la persona Que está sentada A tu costado Los trajo tu investigadora Y que son falsos Y que el caso es mentira Y tú estás en vivo Estás en vivo ¿Me entiendes? ¿Qué haces en ese momento? Rebobina la historia Dicen la verdad Este caso es falso Este investigador ¿Cómo te atreves A traerme este caso falso? Papito ¿Cómo te atreves A traerme documentos Partidas de nacimiento falsas? O sea Si a mí me interesa Hacer solamente show ¿Me entiendes? Ok Pero a mí no me interesa Hacer solamente show Yo en Perú Fundé 2.000 comedores populares Y he hecho ayuda social Que aquí en México 153 niñas Recuperadas en trata A mí no me interesa Estar en casos falsos Y ellos ganaban Fortunas Para traer casos reales Fortunas Pero no ¿Me entiendes? Se dedicaron A traer cualquier cosa Y entonces Yo cuando descubría Que el señor No era el señor ¿Me entiendes? Entonces yo tenía que decir Oye ¿Cómo te atreves A traerme este caso falso? Porque A ver Yo no estoy insultando A la persona Yo lo que insulto Es al trabajo Mal hecho Por eso terminaste el programa ¿No maltratos a la gente Que trabaja contigo? ¿Ah? ¿No maltratos a la gente Que trabaja contigo? Porque yo leo el caso Yo lo investigo Yo lo verifico Yo lo produzco Yo lo conduzco Yo hago todo Entonces lo único Lo único que yo pido Es igual Ahora acabo de grabar El primer capítulo De las voces de la violencia Con una gran productor Que es Rafael Uriosti Todo el equipo Estaban Un equipo maravilloso La verdad En un principio Como así Y luego Me dicen Laura Qué placer Trabajar contigo Eres una joya Yo O sea Preparándoles Galletitas a todos Les traía cosas Para todos Mi equipo A ver Trabaja conmigo Aaron que tú Lo acabas de preguntarme Quién es mi jefe de seguridad Desde que yo llegué a México Mi empleada Desde que yo llegué a México ¿Me entiendes? Y mis investigadores Como Bustamante Córdoba Aida y María Jesús Que son mi equipo Los tengo hace 23 años Entonces imagínate Si yo maltratara No sería así Hace 30 años ¿De qué han vivido ellos? O sea Porque tú ya haces Una exclusividad Ya te siguen pagando Pero ellos están desempleados No, no Ellos siguen trabajándolo Cuando uno es bueno Es bueno Ok Aaron sigue trabajando Para mí Sigue ganando su dinero Como Hugo Vente Y mis investigadores Están en pausa Están a ida Está trabajando en hoy María Jesús Está en Perú Cristian Córdoba Y Bustamante Están en Perú Esperando que yo ya Los llame para Hacer Voces O sea Regresas a la televisión Regreso Aunque tú no querías Que regresar No es que yo no quisiera Yo creo que no ibas a regresar Porque no iba a regresar Con ese formato Ah no Con ese Pero bajo ninguna circunstancia Pero esto que yo estoy haciendo Es otra cosa Ok Y sabes que te felicito Qué fregón que te reinventes Y no sabes lo que es A ver Reconstruyendo familias Ese es el formato Es un formato Que voy a hacer Con el mero mero Productor ganador De canes De películas Moisés Sonana Moisés lo amo Un beso Moisés me ubicó Me dijo Mira Yo he hecho Bueno Fue una coincidencia Nos encontramos En la oficina Del señor En Televisa Y me dice Mira Tengo esto ¿Te interesa? Va Es una maravilla Es un reality Que va a demostrar Que aquí el problema No es ni político Ni social No La base Familia Si la familia Está podrida Toda la sociedad Se va Y no es culpa Ni de los políticos Ni de nadie Es de nosotros De las mamás Entonces eso Es lo que va a ser Ese reality Que no voy a contar más ¿Me entiendes? Producido por Moisés Y que se viene Todo parte de mi equipo Conmigo Y que de verdad Que es una joya Ese proyecto Oye Laura Luego Luego las broncas Oye Ya hablando muy en serio Estoy viendo aquí A Laura el cuello Ay a ver Tuve la opinión Sí checa Sí checa Porque lo que pasa Que está más bronceado Pues Sí porque estás maquillada Pues de la cara Estás maquillada Claro pues Se me ve mejor Sin maquillaje Y no me enfoque Tan de cerca Porque si no Te saco al amante Espérate Ya te estoy viendo Ya te vi Ya te vi Todas las broncas Que tienes Por ejemplo Que con Alfredo Adame No sé quién es Que con Es un actor Ah Ese misógeno Que ataca a las mujeres Sí 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 Bueno no Yo no sé Yo no sé Ah yo tampoco Ya dijo que sí Alfredo Adame No me interesa Luego tenías con Pablo Lyle también ¿Quién es ese? El que atropelló A Yo lo amo a él O sea Yo no tengo ningún problema Con él Yo lo que dije Como abogada Como abogada Yo dije que eso No era legítima defensa Porque de acuerdo A la ley federal En el estado de Florida Ajá Modificada en el año 2012 Ah míralo La ley Tiene que ser De acuerdo a la agresión La defensa Exacto Si a ti te dan un puñete Sí tú puedes Me entiendes Disparar Lo que quieras Bueno no tanto disparar Pero puedes Lo que mencionabas Era que este hombre estaba Pero por insultos Y iba de espaldas Y además iba de espaldas Claro Entonces tú no puedes Eso es lo que dije Fue una ganda Ese fue un grave error De él Lo lamento de verdad Porque yo lo quiero mucho A Pablo Y le mando un beso Y espero lo mejor Ojalá que se solucione Pero ni sabías Quién era ahorita Que te dije el nombre No pero aquí El que tú me dijiste La bronca con Pablo Lai Yo dije ¿Qué bronca con Pablo Lai? No la conozco La bronca No a Pablo Te quiero enamorar Ni loca No Ni muerta No Un señor de tu edad No un chamaco No 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 Hola señores de mi edad No te exigen ¿Me entiendes? A ver Si tienen lana Ellos quieren poner Como decía yo Sus reglas No Control Te controla Si te manipulas A mí no me controla Nadie No existe el ser humano Yo de verdad El día de la madre Yo acordándome De mi madre De todo lo que tuvo Que padecer Con esta señora ¿Me entiendes? No ha nacido El ser que a mí me controla El que paga manda ¿Tú pagas? No solamente El que paga manda Yo creo que hay algo Mucho más allá En el amor Que creo Que tiene muchas cosas Que ver detrás No es tanto El que paga manda Es digamos Que no me siento ya preparada Para tener otra relación En este momento Siento que estoy disfrutando Tanto de mí Me amo a mí Estoy enamorada Pero si sales Y con los chamacos De un fin de semana O sea si sales Si sales A divertirte La mayoría de mis amigos Son Te lo digo con toda sinceridad Yo amo la comunidad gay Y la gente a la que más amo Soy él Y nos divertimos Y tomamos tequila Y hacemos de todo Invítame Y me voy al baby Ah te voy a invitar Claro La noguera ya tiene compromiso Conmigo A la María Polo María Celeste La noguera yo Y a Carmen Joven De Telemundo Puerto Rico También hay que invitarla Sin que las y los que quieran Acapulco Gracias por estar aquí Mi rey Que Dios te bendiga Reconciliación Reconciliación Yo también voy para la vida Oigan Bueno Víctor Michelle Se abraza Bueno pues Vámonos con un tema Porque ayer el cantante Daniel Río Lobos Presentó oficialmente Su disco con temas Del gran Armando Manzanero Y nosotros estuvimos ahí De primera vez El cantante Daniel Río Lobos Presentó su nuevo disco Titulado Dinastía Rodeado de muchos De sus seres queridos Pues muy bien Feliz de la vida Muchas gracias por estar aquí Por supuesto Siempre apoyándome Les agradezco muchísimo Estoy realizando un sueño Hoy Hoy se realiza un sueño Que me ha costado 16 años de trabajo Entonces Estoy feliz de la vida De que hayan venido ustedes Este material Estuvo bajo la colaboración Del gran maestro Don Armando Manzanero Y así es como Daniel Habla de su experiencia Junto a este grande Fue una experiencia maravillosa Es un tipazo el señor Estoy muy agradecido con él Además cantando 10 temas inéditos El día de hoy Voy a presentar varios de ellos Para que los escuchen Para que escuchen Las nuevas canciones románticas Que hay para la juventud Daniel sabe perfectamente Que el agradecimiento Abre nuevas puertas Y este logro Se lo dedica A unas personas Muy especiales para él A mi mamá A mi mamá Con todo cariño A mi mamá A mi papá Por supuesto A mis ancestros Que ya no están conmigo Pero están aquí Entonces a ellos Se los dedico con mucho cariño Y bueno En particular también Por supuesto A mi amigo Gustavo Adolfo Infante Que pues gracias a él Hubo un cambio ahí Importante de vida Y decidió una persona Apoyarme A raíz del minuto Que cambió mi destino Tú lo sabes Entonces pues este Señoras y señores Es un minuto Que acaba de cambiar mi destino Por cierto El periodista Gustavo Adolfo Infante Fungió como su padrino De esta importante velada A partir del programa Más profesional Más serio De entrevistas Que tiene la Televisión Nacional Que es el programa Que conduces tú Gustavo Fíjate que es un chico Muy talentoso Tengo la oportunidad De conocerlo En este negocio De reportear En el espectáculo Lo conozco Hace muchos años He sido testigo Del trabajo De la lucha Del empeño Del talento De la voz Que tiene Y de cómo Se le han cerrado Una tras otra Las puertas En la cara En la nariz Entonces Y tiene una historia De vida fuerte Sensacional Y a pesar de que El trayecto No ha sido nada fácil ¿Será que Daniel Alguna vez pensó En tirar la toalla? Yo creo que a todos Nos pasa por la mente Pero la verdad Siempre ha sido más Mi tenacidad De salir adelante Y de seguir mis sueños Que nunca 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 dije que no Nunca desistí He tenido altas Y bajas Como todos Todo es difícil Por supuesto Y cuesta mucho trabajo Híjole Muy bien Me da mucho gusto Por este muchacho Oigan Seguimos con La charla exclusiva Que tuve con Todos queremos Ver a Olga Super Olga Briskin Nos reveló Que a pesar De todas las tragedias Que había pasado Perder la amistad Juan Gabriel Fue la peor Fuerte Después de que Olga Briskin Firmó de nueva cuenta Su contrato laboral Con el hombre Y que asegura Le servía Como su esclava sexual La ex vedette Siguió viviendo Tormentosos momentos A su lado Hasta un año después Gracias a Juan Gabriel Quedó liberada En ese inter Un día me dice Quiero que contrates Al mejor artista De tu país Dame nombres Y le di Luis Miguel Juan Gabriel Maná ¿Quién quieres? Mencionamos así Carlos Santana Mencionamos nombres Y me dice Déjame ver Juan Gabriel Y esta aprovechada De sus amigos Era una amistad Linda Bonita Incondicional Familiar Sobre todo Gustavo Le hago la invitación Y me la acepta A cantar Me acepta Un homenaje Estaba celebrando Él aquí 34 años De carrera En el auditorio Le dije Mi vida ¿Qué tal chita? Le dice Le hablamos ahí En Las Vegas El 5 de mayo Sonaba muy bien Porque era bien labiosa Al proponerle Que le llevara a cabo Esta presentación Olga sintió Que estaba traicionando A su amigo Haciéndolo trabajar Con un mafioso Como ella Lo cataloga Me acepta el contrato Me firma Recibe el depósito Y empezamos ahí Con la pesadilla Y todo estaba Súper mal organizado Gustavo Lo tengo que reconocer Que no tuve El valor Para hablarle A mi amigo Decirle ¿Sabes qué? Mi vida No vengas Porque esto es una basura No sirve No está bien organizado Lo que pasa Es que yo le tenía miedo Al verdugo Dije Capaz que me mata Porque yo había Hido conversaciones En los que mandaba A matar gente Llega el día Y el divo de Juárez No llega al chavo Y él es el que encabezaba El espectáculo ¿Por qué no llegó? No sé ¿Y lo demandó? Él Esa noche Ese minuto Como dices tú Ese minuto Que cambió tu destino Cambió Mi destino Para siempre El verdugo Me dice Estás despedida Le digo Pero me faltan nueve años ¿Qué me importa? Me dijo Te veo en corte Con tu amigo Juan Gabriel Ese momento Y esa demanda Fueron cruciales En su amistad Con el divo de Juárez Ahí viene mi separación De la amistad Con Juan Gabriel Una amistad Que era linda Que era bonita Ok Pero te demanda Y tú testificaste En contra de Juan Gabriel ¿Tuve qué? Me dice el juez ¿Llegó Juan Gabriel Al show? ¿Qué le contestas? Gustavo No pues no No Y luego dice Aquí dice Que ustedes cenaron Aquí en Las Vegas El 4 de mayo Entonces sí estuvo En Las Vegas ¿En dónde cenaste? ¿Cómo le dices? Le dije No hubo tal cena Señor juez ¿Cómo mientes Gustavo? Amaba a Alberto Pero no podía mentir ¿Y estaba Juan Gabriel ahí? Estaba enfrentito de mí ¿Y qué te dijo? Yo me salí corriendo No soportaba la presión Del verdugo De mi amigo Diciendo la verdad Yo no estuve en contra de nadie Híjole Qué situación tan más comprometedora Ahora lo que entiendo Tan fuerte El verdugo Era su jefe Su amante El mafioso O sea Todo esto representó Para Olga Briskin Este hombre Este personaje tan terrible Y aparte Ella tuvo que testificar En contra de Juan Gabriel Y le costó millones de dólares A Juan Gabriel No bueno Pero Olga Briskin Tuvo más episodios difíciles En su vida Como cuando se sometió Precisamente a este señor Ay Dios A pesar del éxito Obtenido en México Con sus presentaciones Películas, telenovelas Y conciertos Olga Briskin Decidió dejar México Para mudarse a Estados Unidos Con su hijo Alan Y el padre de este Joey Ducet Me dice Te pido como esposo Un solo favor Vámonos a Estados Unidos Y yo te quiero decir Con mucha sinceridad Que después de ocho años De trabajar en el continental Y después de estar Haciendo todo lo que ya mencionaste Tenía mi guardadito Dije Sabes que con esto Me compro unas casitas Las rento Me embarazo Le doy más hijos A mi esposo Mi plan era ese Primero el de concertista Queda truncado Por la farándula Después El de ama de casa Parece que se va a ser real Y llego a Los Ángeles Llego Le digo Te voy a tomar la palabra Como esposo Porque yo estaba enamorada De ese hombre Del único hombre Que he querido en mi vida Y el único soltero Aparte pues Debido a problemas económicos Olga regresó a trabajar a México Por lo que vivía Entre el país azteca Y la unión americana Lo que provocó La separación del padre De su hijo Quien se mudó A Las Vegas Y ahí empieza mi hijo A empezar A pensar En quererse ir A Las Vegas Con su papá En mis ausencias Pero yo mal pensada Dije En esos viajes No vaya a ser Que le guste quedarse allá Y yo no vuelva A ver a mi hijo Y en esas También puede ser También pudo ser Podía ser Y yo estaba corriendo Un riesgo bien grande En ese momento Digo Si se va mi hijo A Las Vegas Se va con su madre Y empiezo a mandar Paquetes A todos los hoteles Y un hotel me contesta Estamos interesados En un buen show mexicano Y ahí es 14 de abril De 1998 El día que comenzó A trabajar En un famoso hotel De Las Vegas Conoció a un hombre Con el que se involucró Sentimentalmente Y fue el quien le hizo vivir Uno de los peores episodios De su vida Es cuando me encuentro Con la propuesta Indebida Bueno Después fue indebida Del empresario Fraudulento Ahí cambió mi vida También Para más Te hiciste A los tres meses Me dice Quiero que seas Mi mujer Ya era demasiado tarde Porque hasta ese momento Me di cuenta Que era un mafioso Era yo su esclava sexual Una esclava sexual Se somete a lo que su amo Diga cuando diga Y a la hora que diga En otras palabras Yo tenía que cumplir con él De lunes a domingo Y fue la etapa más espantosa De mi vida Fue horrible mi vida Y de ahí Estuve toda mi vida Hasta el 2005 A pesar del odio Que sentía hacia esta persona Una vez más La avaricia Le ganó Y decidió Volver a trabajar A su lado En el 2004 En el 2004 Me da un contrato Hasta el 2014 Dije Bueno Diez años Tengo la chuleta asegurada Por lo menos Vuelvo a lo mismo Gustavo La maldita codicia Me hacía Hacer cosas Indebidas Inmorales Que parecían muy profesionales Porque es un contrato ¿Seguía tomando alcohol? Más que nunca Más que nunca Porque estaba frustrada Estaba muerta Estaba borracha diaria Todos los días Estaba borracha De hecho Cuando llega Yuri A mi casa con su esposo Yo dije Ese se parece a Yuri Oye Ese se parece a su esposo Dije Mira Por lo menos me trajo Para que yo me eche Tapos de ojo Con el esposo Que estaba guapo En ese momento Yo ya le había firmado El contrato a este hombre Entonces yo no podía Seguir a Cristo Porque o sigo al viejo O sigo a Cristo Qué vida Qué vida Gracias Super Olga Briskin Por este Señor Que tuvimos a lo largo De la semana Fue un serial Completo De corazón Sincero Donde La mujer Deja a un lado El ego Las lámparas Las luces Los maquillajes El violín Para abrirse de corazón Y compartir con usted Con el público Con el auditorio Todo lo que le ha pasado A esta A esta mujer Oigan Este sábado A las nueve de la noche Pasado mañana Yo los quiero invitar De manera muy respetuosa A que me hagan favor De acompañarme En el minuto Que cambió mi destino Porque la invitada Que vamos a tener Es la señora Olivia Collins Y este es un pequeño Adelanto A que ya lo pasamos Pero bueno Se lo pierden A las nueve de la noche Y vamos a cambiar Para los esperamos En el minuto Que cambió mi destino No sabes que bueno está Va a estar muy bueno Oigan Y fíjense que Michelle Salas Habló para la revista Hola México Donde exaltó La gran relación Que tiene con su madre Stephanie Salas Pues asegura Que el trabajo La perseverancia Y la mesura Al tratar escándalos Lo ha aprendido De ella Asimismo Espera ser un buen ejemplo Tanto para su hermana Camila Como para sus hermanos menores Los hijos de Luis Miguel Y Araceli Arámbula Fíjense que sobre Fría Sofía La modelo E influencer Se limitó a contestar No hagas Lo que no te gustaría Que te hicieran Mire nada más O sea Pues sí La entrevista Ahí está el reportaje Ahí está la entrevista Aprovechando que estaban En la Riviera Pero a lo de Carpetazo A lo de Fría Sofía Oye a ver Y mañana Rápidamente les digo Mañana Vicente Fernández Una entrega más De esta entrevista exclusiva Nos sale dos temas Una ¿En qué se parecen Alejandro Fernández El potrillo Ajá Y Pedrito Fernández Se van a ir de espaldas ¿Qué será? Porque Cuando Alejandro Conoció a Pedro ¿Qué le dijo? Eras un fan Alejandro de Pedro Se los va Mañana se los cuenta Mañana Y En un momentito Ya en un minutito Comienza el IF No se lo pierdan Por favor Así que Pues nos vemos El día de mañana Por supuesto De 3 a 5 de la tarde De primera mano Ah Estuvo buenísimo El programa chicos Hasta mañana Si Dios quiere Por su fin de atención Gracias Muy buenas tardes Que la pasen muy bien Y mañana nos encontramos A las 3 de la tarde De 3 a 5 Programación en vivo Desde las 5.50 A la mañana De primera mano Lunes a viernes 3 pm Participa En Imagen Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!